si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a drift de la línea robots in disguise 2015 clase warrior en unos colores muy naranjas pero bastante bastante bonito este vehículo pues parece sacado de una película de batman y no me dejo no me van a dejar mentir está está bastante bueno entre batman bueno es muy futurista el modelo de este carrito y pues está bastante bien me van a perdonar si no comento mucho del personaje pero es que todavía no lo veo en la serie no estoy seguro si ya salió y me hacen falta ver los últimos episodios de rey pero pues aquí lo tenemos este está bastante bien y podemos ver el frente del auto bastante bueno y pues tiene un tamaño bastante grande inclusive se ve más sancho que este vi vamos a hacer grande la tomas y alejar la toma son son carros grandes a al tacto hacia la mano ya transformados pues dejan un poquito que desear pero no por eso dejan ser divertido 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 divertidos bueno este pues vamos a transformarlo aquí abajo pues trae sus dos espadas de samurái una más grande y otra más pequeña y vamos a dejarlas por un lado lo primero que vamos a hacer es este pues es ya se me olvidó y pues vamos a comenzar como podamos no es cierto este ahí están separamos las las este los brazos aquí estos los vamos a dejar ahí por el momento separamos aquí las piernas y vamos a girarlas de una vez y aquí vamos a bajar los pies vamos a hacer la toma abierta aquí hacemos hacia atrás de este panel este otro panel hacia adelante y si es hacia abajo ahí está de aquí vamos a separar los brazos un poco están como en en zeta las articulaciones de aquí ahí quedó y atrás aseguramos estos paneles ahí con unas muescas miren esto es lo que debieron de haber hecho con el bumblebee que los paneles que quedan atrás de las piernas sirvieran de apoyo pero no no lo hicieron ok pues ahí lo tenemos ya transformado un samurái bastante simpático bueno no sé si sea simpático todavía no lo lo conozco pero la figura se ve se ve bien se ve agradable sé que hay uno que es más grande que avienta fichas de domino no 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 son fichas de domino bueno se supone que tienen la habilidad de lanzar a sus este a sus compañeros pero bueno no sé qué clase es aún no lo veo y pues gracias a ustedes porque me van a decir quién es bueno este pues ahí lo tenemos trae sus trae aquí dos orificios en la parte de de aquí de la cintura a un costado más bien y donde podemos meterlos las espadas ahí las pueden ver muy muy bien y como la ven me hubiera gustado que aquí hubiera diferencia entre el brazo y la puerta puesto que son del mismo color no sé tal vez naranja no sé qué vaya a ser Takara al respecto bueno Takara Tommy articulaciones pues giran los brazos bastante bien los antebrazos giran completamente los codos pues hasta ahí pueden doblarse piernas pues puedo doblarlas de esta manera es bastante poco puesto que es muy pequeña lo que es el muslo tipo Megatron tiene unos muslos muy pequeños pero bueno vamos a hacerle un un acercamiento para que para que lo vean es muy serio es muy serio no le gustan las las compañías que no le aportan nada interesante bastante agradable el cuate este y pues si les está gustando la línea RIP pues obviamente no puede este faltar en la colección de RIP 2015 vamos a compararlas de tamaño aquí vamos a poner a Greenblock por un lado y pues de una vez vamos a poner a Optimus por este lado bueno este es el protagonista así que va a sacar aquí en medio ahí lo ven básicamente tienen las mismas proporciones aunque Greenblock debió de haber sido un poco más alto tanto como él al menos ay perdón y pues ahí lo tenemos amigos y amigas Drift de Robots in Disguise en general las figuras tienen buenos acabados a lo mejor la ingeniería no es para mayores o para exigencias bueno para más bien para coleccionistas más exigentes pero parece que no entienden algunos que pues estas figuras están enfocadas para un público más joven y pues si a este público les gusta e inclusive a público mayor que les gusta pues adelante finalmente estas figuras son Transformers y pues es una línea más que como cualquier otra de Transformers puede agradar o no a los coleccionistas que más pues nada más las llantas son medio traslúcidas es algo que me llamó la atención por eso es que no se ven tan tan negras ahí se ve la traslucidez no se por qué pero le do bueno no se por qué se lo pusieron pero le do un pequeño toque estético a la figura bueno este pues ahora si este es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video cuídense este fue Trooper y este fue este drift de la línea Transformers Robots in Disguise clase Water nos vemos en el próximo video cuídense chao bastante pausa death tenemos dificil os son imágen porque estamos Jude o Ott ince